Bienvenidos amigos de Pasecelpa a este partido de trabajo en el que estamos presenciando una situación inesperada. Es una pena ver como el Alchilear ha infringido las normas de seguridad. No usa el cinturón de seguridad, no se coloca los equipos de protección y salta del camión. Es preocupante. El transportista se prepara para poner la tarjeta pare y coloca la tarjeta al Alchilear. Recordar que la seguridad es siempre lo primero. Cumple los procedimientos de trabajo para llegar sanos y salvos. Y así es como lo hacemos y queremos felicitar al Alchilear de reparto por cumplir las normas y tomar en serio su seguridad en el trabajo. Usando el cinturón de seguridad, equipos de protección personales bajando con tres puntos de apoyo. Un gran ejemplo a seguir. El transportista baja del camión y le pone una tarjeta SIGA por su excelente labor. Eso es lo que llamamos un trabajo bien hecho. La seguridad es la clave para el triunfo de cualquier equipo. Vamos por más tarjetas y más victorias en el camino. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.